En Easy celebramos que ya llegamos a todo Guadalajara y para festejarlo te ofrecemos un super precio en... Internet de fibra óptica y más velocidades. Todo el entretenimiento que quieres ver, compartidos en exclusiva de Atlas y Chivas. Easy, todos tus servicios en una misma factura y al mejor precio.